Saluditos bichas secas ¿Me recuerdo cuando me ayudabas en las tareas? ¿Ellos lo hacían? No hombre, ellas me ayudaban Nunca has estudiado, dicen Así dijo tu mamá El niño está fuera de cámara Él es Después está fuera de cámara Sí, por eso No, me estoy muriendo Yo le vi todo panzoncita Las fotos que les había enseñado No coordinaban Vamos a hacer el cumpleaños de Marisabel Marisabel No, es que Marisabel Está cumpliendo el cumpleaños de Marisabel Marisabel Chabelo Chabelo ¿Y usted no va a mandar salud especiales Silvia? No creo yo Este no es el entierro Es que yo andaba por un entierro Pero igual Nosotros fuimos a la vela y ellos otros fueron con el entierro Es que nosotros damos algo de pelada Y nosotros fuimos a la vela Para asustar ¿De qué? No No Supongo que era No, era pedrada Pedrada me decía, pero con los labios No Bien, saluditos ahí especiales Para... No, es que eso no Para todos los que me escriben en el WhatsApp Que me ponen ahí, buenos días, feliz noche y todo Y que saluditos especiales ahí Para todos ¿Y especialmente? No Ahora no tengo especiales Ahhhh Ya no hay premios especiales Ya lo incluye todo Ya no hay premios pues Lleva premios En la manera del ángel A todos o nada A todos o nada Yo dije A todos o nada Digo al madera William Ayr Como así? A al amigo Me faltaba a tu amiga Si me acaba de recordar Quiero saludar A nuestro amigo Pedro Pérez El ha estado un poquito más salud Ahí enviarle muchas bendiciones Yo esperen Dios Ahí está y pues gracias por seguirnos apoyando Llega llega ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Yo no estoy esperando nada Si va a venir hombre va a venir no te preocupes Va a venir hombre viene por allá viene Vienes cuando hacemos los videos bien alegres Hey buenas tardes a todos bienvenidos a un nuevo video aquí con todos los amigos de aventura Gracias a todos por que nos están apoyando Ahora no, todos apagados Hemos venido Mincho, ¿qué le diste a la niña a Jonathan? Mira a la niña Mira a la niña Mincho, ¿qué le diste a la niña a Jonathan? No, pero este no me lo dio bien No, no hay tiempo ¿Vos lo diste? No, no hay calor Un animal descarado Sí, el William allá está y se viene para acá rapidito No viendo saliste vos, pues, Mincho ¿Y qué? ¿No tiene contarte? No, 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 no Me echo de su lado, Mincho Aquel que canta canciones de banda Yo ya lo había visto Yo lo vi primero en Mincho ¡Al día! No, 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 no Mincho, este era el tuyo, pues No, no, porque no El de Mincho tenía una piedrita Y este de Mincho tiene una piedrita Pero Mincho no lo mandaste a Mincho Le quito la piedrita, pues Es que ese es de mujer, pues Ajá, está mía Ajá, está mía Ajá, está mía Ajá, mía Ajá, mía Ajá, mía Ajá, mía Ajá, mía Ajá, mía Está dormida la dejó Ajá, mía Está indolante Está dormida la dejó Está indolante la dejó Ajá, mía Ahí viene Ahí viene Bye Dile eso Pues y, Mincho, entonces, ¿cómo vas a hacer el anillo? Aclaramos, pues, el anillo Sí, 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 sí Es verdad, pues ¿Cómo? Es verdad, pues Que Mincho te dio el anillo Ese anillo no Ni de otro Ni de otro Ni de otro, dice Por aclarar, porque yo sé cómo son, así que bueno ¿Quién te lo regaló? Ah, la Gabi Voy a lo regalar Todas, todas 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 Esta estaba botada, enterrada, estaba enterrada No quería botarte del bicho ahí, la lavé y la cara me dijo Solo que aquel día me dijo quisiera que tuviera la letra suya No, te lo mando a poner la letra Ah, la vas a poner la letra de una, la venilla La de fierro, dije La de fierro, la de fierro Esta, 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 me ha leo peor, ¿qué estás diciendo? El fierro El fierro se lo pone en la naga Pues si, ¿a dónde lo ponen? Aquí te lo vas a poner, ¿cómo? ¿En un pan? Levanten el pan de la joja Una buena panita ¿Dónde compren? Hay una buena, pues No, pues si, como si, como si, como si, como si, como si Que lleva, pues, así Todas las chivas, muchas tierras, se hacen de una buena Guayo, dale la bienvenida Guayo El amor Dije que lo va a hacer Porque me quito las palabras Como yo lo iba a decir ¿Cuándo? Y si te burla Llega, llega, llega Eso fue ayer Ahora Y ahora estamos otro día No, pero ahora No, ahora No, ahora No ves que comenzaron el video Dale la bienvenida No ves que ya se fue cuatro Ay, niña ¡Va pues! ¡Se venga bien! A ver si Que vuelva a bañarse Bueno pues amigos Estamos aquí nuevamente Pues con otro video más Aquí agradeciendo a nuestro Diosito Que nos tiene aquí puesto La verdad Nos sentimos orgullosos Pues estar acá reunidos Y agradeciendo pues A todas las personas Que nos están apoyando Y esperamos su like Su comentario Y su compartir ahí Pues con su familia Amigos Y con quien esté Pues ahí alrededor Y así que Ahora haciendo pues Adiósito Que aquí vamos Con todos los poderes Así que Con todos los congueros Esperamos que Algunos amigos Pues hayan salido bien De su enfermedad Y algunos que estuvieron enfermos Tal vez no pasaron Junto con su familia Pero igual Esperamos Diosito Que estén siempre con ustedes Así que Paso mi palabra Hacia la cara Así es Dándole la bienvenida Y a cada uno De nuestros amigos Que siempre están pendientes De nosotros Agradecerles a cada uno De ustedes Por el apoyo Porque sin ustedes Nosotros no somos nada Así que sean bienvenidos A un nuevo video Decirles ahí No me lo bendiga Saludos y bendiciones Muy buenas tardes O buenos días Amigos suscriptores Saludos a todos Para el pueblo Público Gracias por estarnos apoyando Gracias por compartir Esos videos Gracias por ahí Dar al like Decirles que ya estamos De nuestro nuevo año Señores Dándole gracias a Dios Porque ustedes Están ahí con nosotros Y nosotros con ustedes Así esperando también De que ustedes Se encuentren bien de salud Que nosotros aquí estamos Un poquito así Distraídos Hechos los guambagotes Para dejo el chapín Pero ahí estamos Quizás despelaron anoche Quizás No hombre No vas a creer Te despelaste poco Podrás jamás Te despelaste poco ¿Por qué me me dio? Mamá si te has ido A depelar vos Por otro lado Ay, te miro Con suerte Ay, Silvia Al entierro Dice Pero tengo razón Verdadera Si, esa llamada dura Bastante No, tampoco Porque anoche No me he depelado Ajá, Gami Asegué ese hijo De la piedra Buenas tardes Buenas tardes Buenas noches Buenas madrugadas Quiero ver el video Pues sean bienvenidos A todos los videos De aventuras Si se vean Que bien No me quiero casar No le pongo un enlace Saluditos especiales A todos los amigos Suscriptores Que siempre están pendientes De los videos También ahí Niña Déjenme el pelo Saluditos para todos En general Saluditos especiales Ahí para Bayron Que ahí está pendiente De los videos Ah, como, como, como Bayron Bayron El corto Hola, Helen Vamos, Helen Helen la tucera Vaya, que le puso gordo Diga, hermana Ahí también agradeciéndole A todos los amigos Suscriptores Que han ido a ver Los videos De los populares Están suscritos Y si no se han suscrito Pues suscríbanse Ahí es gratis Ajá Ah, también ahora Es gratis También es gratis Y ahí primeramente Dale, gracias a Dios Por un nuevo día Pues quítate la cachucha Porque se te quita La inspiración Ay, como bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien Más o menos Estarles en el taller Por aquí Junto Ay, Dios Ya, no me Ya, no me Ya, le voy a meter Aquí unas orejas Ya, no me cortaron La inspiración Ah, dale Como, seguí Como, sea Ya, vos, seguí ¿Me llevo al chico? No, yo Que chiquita Que cegasco Que cegasco Que cegasco Ey, usted ¿Cómo te beso a Eduardo? Sí, los besos de Eduardo Están todos descontrolados ¿Qué haces? Si, por favor, chico Es el que le dio a Nahún ayer Ah, el que le dio a Nahún ayer Ah, no dije que le cayó de la cama Sí, ahí fue Bienvenido a todos Por favor, te contó Sí, gracias por la atención Prestada Y pues nos vemos en la próxima Es que como no me dejaron hablar Pero ahí voy de vuelta Dale pues Jonathan Pues dale la bienvenida Si no es risa, hombre Es bienvenida Bien Es que uno Tampoco me voy a meter aquí No me voy a meter aquí No me voy a meter aquí Y el otro duerme Los dos No me voy a meter aquí No me voy a meter aquí Firme acuérmelo No me voy a meter aquí No me voy a meter aquí No, pero yo no puedo No me voy a meter aquí Ahí pues dándole bienvenido a todos No me voy a meter aquí Yo no puedo con... No me filme No me voy a meter aquí Y que diosito me lo bendiga Y muchísimas gracias Por el apoyo que nos están dando E igual por las personas Que sufririeron a Populares de CV Gracias, estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por nosotros y pues también hay un saludo a la amiga Romina Palazzo de su esposo Raúl que siempre está pendiente, muchísimas gracias, ahí estamos siempre con los videos y gracias porque no se pierden ninguno de los contenidos y pues ahí estamos. Pues ahí les doy la bienvenida a todos, a todos nuestros amigos suscriptores que igual están ahí pendientes de nuestros videos, agradecerles también a Dios porque nos ha permitido estar acá, nos ha permitido todos reunidos con salud y desearles ahí a cada uno de nuestros amigos suscriptores que están ahí pendientes, muchas bendiciones y nos cuiden y nos guarden donde quiera que se encuentren, bendiciones. Hermana Glenda, prosigo usted. Y ustedes también estaban despistadas. Agradecerles, no sé, la mirada. A la más para atrás. Dale las gracias a cada uno de los amigos suscriptores que nos están apoyando. Es que bonito te ven en cámara. Muchísimas gracias, yo siento que es bonita. Es que fue de cámara. Qué bonito se ve, mira, vení a ver. Es la diosa. Sí. Hay aves. Ah, sí, la belleza natural. ¿Puedes decir la naturaleza? Pues como decía, darles las gracias por el apoyo que nos están dando. Decirles que estamos muy felices de que estén ahí siempre con nosotros, que nos estén acompañando. Gracias a las personas que han dejado sus bellos comentarios, de igual manera. Aunque no sean tan buenos, siempre nos ayudan a nosotros. Y para nosotros es de... Perdete la mirada de este hombre. Ya fue, Julián Pérez. Para nosotros... ¡Eres mío! ¡Eres mío! Fue como decían nosotros en los comentarios. Para nosotros nos sirve de mucho. Bueno, de mi parte yo sí los recibo como consejos, constructivos, porque a veces uno... Algo arisca estás esta hora. ¿Sabes por qué esta arisca? Por lo de ayer. ¿Vamos viendo cómo se llama? Pero también hay miedo a bajar. Y ya está conmigo a tener miedo. Así que agradecerles ahí por todo, por todo el apoyo. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Y decirles ahí pues que estén bien, esperando en Dios. Si su hijo está un poquito más de salud o ha tenido en estos días una pérdida en su familia. Decirle al amigo y hija de Rubio que ha perdido un ser querido. ¡Ay! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lucha libre! ¡Lleguen! 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 Ya le va a cantar la cara. ¡Besos con besos yo pago! ¡Con besos! ¡Yo pago! ¡Saluditos a todos! ¡Saluditos! ¡Lleguen! 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 ¡Ay! ¡A mí no me gusta hablar así! ¡Lleguen! ¿Por qué no te gusta hablar así? ¡Pues con la boca! Habla con micrófono mejor te gusta a vos. ¡No! ¡Eso! ¡El micrófono le encanta a ella! ¡No! 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 Muchos comentarios no los logra leer, dice que no puede pronunciar, porque ya ha leído comentarios, pero no puede pronunciar el estado que él pone, que es Oklahoma, y él dice que él igual se llama Raúl Martínez, igual que el novio. No, no, es el nombre del sector, es que no, porque estaba apoyando a nosotros, porque estaba apoyando a todos, sabe que haces Silvia, voltea a mí para las cámaras vos, tranquila, y me lo voltea a ver a él, es que sí, mira, ya te voy a decir otras cosas, vos no te confías ni el mismo hombre, estás parado, hija. oiga bien silvia silvia oiga lo que le dije mincho tiene razón la asombra lo asusta a uno tambien y a mi como me van a hablar y sabía usted que el corazón sabía usted que asumimos su corazón lo traiciona si porque si le da un paro se muere vaya a ver que tenía que sacar algo importante jajaja jajaja